¿Qué pasa chavales? Yo soy Go52 y hoy os traigo una partida de Fortnite en la que solo uso armas legendarias desde el principio hasta el final y sale una partida increíble, es que impresionante, me hago muchas kills, que es la partida muy guapa y nada, lo veréis vosotros. Y deciros que esto es una nueva serie para el canal y espero que lo apoyéis. Vamos con el vídeo. No, arma gris. A ver. Joder, soy yo para mí. No, que es que tengo unición. ¿Por qué se me hizo? Se la cae. Y me toca una cal. Increíble. Es que lo que voy a hacer es solo armas legendarias y me lo quito ya encima porque esto no... Vale, solo armas legendarias. No te lo compre. No merece la pena. A ver, en el comercio tenía que haber gente, sí o sí. ¿Dónde hay más gente? ¿Van en el piano? ¿Sabes que Juan Carlos está tan... ¿Cómo? Ya, ya lo sé. Mira que hay gente, perfecto. Está curando. A la visión ha olvidado, me dio mucho. ¿Por qué no salto... ... de mi palada? ¿Dónde está la gente? Aquí hay un pavo, ¿dónde está? Mira, uy, se viene ahí ¿Dónde está? A ver A ver, apúntate, apúntate ¿Hola? ¿Dónde está? David te viene del campo, ¿y por qué han matado a una pechada de PSA? Míralo Sí, sí Y a los 40 minutos todavía hay Listo, carajo ¿Qué suerte? ¿Cómo que hay suerte? ¿Cómo que hay suerte? ¿Cómo que hay suerte? No, 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 no No está Joder, eh Gigi Se me iba a tomar por culo, eh Este pavo A ver Tenía otras caras Me la voy a llevar Porque paso a llevar A venda Así que Vale, pues perfecto A ver, otro bote Vale, es que cuando Estoy concentrado No suelo hablar No sé por qué Vale, por el final Hemos llevado Y ese pavo de ahí Se ha alargado Míralo 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 Y se cae No me jodas Que se ha muerto Por caída Se ha muerto Por caída Se ha muerto Por caída Ay, qué chaval De verdad Se me ha muerto Por caída Pero sí Increíble Sí puedo hacer esto ahí A ver Tenía algo legendario No Vaya Mira por allí Se ve que hay más gente Míralo Eh, eh, eh ¿Y esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Oye? ¿Y ese lagazo? Dios ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ya no tiene escopeta. Los miniscuidos me vienen, espera. Mmm, vale. Mini dios, eh. Vale, por aquí no puedo. Vale, siempre. Míralo. Míralo. Se está leando, se está leando. No puede ser, me lo he cargado. Mierda. ¿Qué dice? No tiene escopeta. De doble cañón, yo creo que sí. A ver, algo legendario. ¿De verdad no tenía edad? Mierda. Otra escar legendaria, de verdad, eh. De verdad. Otra escar legendaria, no me jodas. Otra escar legendaria, de verdad, eh. Bueno, ahí ya. Para rellenar. Mmm, vale. ¿Dónde puede estar la gente? ¡No! ¡No! ¡Es completamente el cañón! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, me voy a ir pasando allá. Vale, perfecto. A ver. ¿Eso es un pavo o no? Me tengo miedo porque alguien puede coger una piedra de esa de... ...de sombra. Y puede venir para acá. Mira ese pavo de ahí. Vale, bien. Yo no sé, pero voy a ir... ...voy a ir a rocearlo. ¡Mierda! Me ha visto. ¡Súbete! ¡Otro! ¡Cámbiate de no! A ver, de verdad. ¡Está ahí quieto! Si tuviera que la mierda, se podría romper. A ver si me va a venir alguien por detrás. No, no. Ahí viene el enemigo. ¡Hostia, de verdad! Me había hecho un mill. Vale. ¿Debería... ...tirarle? Es que claro, no puedo ir por la pared de atrás. Se está moviendo. ¡Vamos! Vale, mira ese caballo aquí GG Vale, tiene Franco, perfecto No lo llevamos, no lo llevamos Esto va bien ¿Legendario, legendario? Sí, sí, legendario que no Vale, legendario Vale, estoy en Z1 No Este de allí volando Vale, vale ya top ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Armas legendarias! GG GG Le vamos a marcar aquí un flamenquito marcando español GG, gente Increíble, ¿eh? Que la primera partida de esta serie sea la más complicada, con las armas más complicadas, todo legendario Bueno, gente, solo deciros que si os gustó este vídeo, que lo apoyéis muchísimo porque, la verdad, ha sido una buena partida, con 9 kills Solo armas legendarias Espero que lo apoyéis mucho, espero que os haya gustado el vídeo Y comentar el vídeo Ponerme comentarios de... Como quiere que sea el siguiente vídeo de Fortnite ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!